El imaginante Enamorado de ti No existe mujer en el mundo Que yo quiera como tú Vivo locamente enamorado Me enamoré de tu sonrisa Me conquistaste con tu mirada Y a pesar de tan poco tiempo Solo de ti estoy enamorado Y esto es para que lo baile Mi carnalito Raúl Martínez Enamorado de ti Porque tú eres Mi sueño más anhelado La razón de mi existir Mujer hermosa Soy un loco enamorado Loco por ti Mi amor Loco por ti Mi amor Desde Toluca Estado de México Sigue la cumbre Voz en el imaginante El imaginante Bienvenidos a mi mundo Enamorado de ti Enamorado de ti Porque tú eres Mi sueño más anhelado Mi sueño más anhelado Mi sueño más anhelado La razón de mi existir Mujer hermosa Soy un loco enamorado Loco por ti Loco por ti Mi amor Loco por ti Mi amor Láser Noventa y tres Noventa y tres